Pero lo más curioso del caso, que también nos encontramos en Japón. Y de Japón también podremos ir a otros países. Yuta, cuéntame, estamos en estos momentos en Japón, podemos ver aquí una maravillosa tela. ¿Qué representa para ti? Que es un kimono que compré en Kioto, en Japón. Tenemos aquí un par de copas de champán que en cada habitación vamos a poder disfrutar con nuestro enamorado o con nuestra madre, siempre con alguien a quien queremos. Porque siempre hablamos de nuestra pareja, pero claro, las madres, los hermanos, esos amigos, esas amigas que también pueden venir a disfrutar de un fin de semana romántico a este lugar en Guimón, que quién nos iba a decir que podemos viajar alrededor del globo terráqueo. Bueno, aquí estamos ahora en Kioto, en Japón, pero ahora después vamos a la India. ¡Qué buena idea, Patricia! Y después tenemos Mombasa y París. Pues muy buena idea, Patricia, como tú estás diciendo. Estamos viendo ahora la habitación de Japón y ahora rápidamente lo que podemos estar viendo es la otra habitación. A Jaipur. A Jaipur. Ahí vemos. ¿Qué vemos allí? Una ventana de la India y la colcha que trajo de la India. Hemos hecho un salto, nos hemos ido a otro continente. Bueno, no, es el mismo. Bueno, continuamos en el asiático, es verdad. Ahora lo que vamos a hacer sí que es trasladarnos a otro continente, pero lo que tenemos también que tener en cuenta es que las personas que atraviesen por esa habitación se encontrarán también vuestro salón comedor con esa chimenea, porque tenemos que decir que aquí en Imon hace mucho frío y que esta mañana habéis amanecido con menos 6 grados, pero que se llega hasta menos 20 grados, pero que los enamorados no se asusten porque la chimenea nos ayuda muchísimo a superar esos calores, esos fríos, perdón, para entrar en calor, Patricia, muy bien dicho. Y también el suelo gallante, ¿eh? ¡Qué maravilla! Y bueno, y qué lujo, esa decoración que tenéis por toda la casa. Y ahora así hemos aparecido, si vemos esta foto que tenemos aquí en nuestra derecha, mira, Patricia, adivinalo tú misma. ¿Dónde estamos? Ay, en París, la ciudad de la luz, qué bonito. En París. ¡Qué bien! ¡Qué romántico! Y mira... Oye, ¿se puede elegir habitación, Patricia, perdona, cuando haces la reserva o te aconsejan ellos? ¿Puedes? ¿Aconsejáis vosotros o pueden elegir la habitación que la gente quiera? Bueno, siempre depende de lo que está disponible, pero tenemos dos habitaciones como Kioto y París, que son de 80 euros la noche y Mombasa y Hakus, que son de 100 euros la noche. Pero siempre se reserva la habitación, vamos, directamente. Patricia, dejamos Europa y nos vamos a un sitio donde hace mucho calor, donde los mosquitos no van a acompañarnos. Gracias, que no nos van a acompañar. Y mira qué maravilla, Patricia, nos estamos trasladando a Mombasa. Bueno, en Mombasa aquí ves la silla de Tanzania, las máscaras de la costa de Mafil y aquí tenemos otra vez nuestro cava para los enamorados. Bueno, mira, ¿con qué detalle aquí para que veamos que estamos en Mombasa? Para protegernos de este calor aquí con el desierto detrás, nos faltaría ver los leones. Bueno, la casa de esos leones. Esto no, pero además, si alguien no puede venir en San Valentín, pues que escriba una carta muy bonita de amor con el regalo de otro fin de semana. O incluso un regalo entre semana para la gente que trabaja el fin de semana, que tenemos unas ofertas entre semana por 60 euros la noche. Muy bien, Patricia, cuéntame, cuéntame. No, cuéntame tú, ¿cuántos años lleva esta idea y cómo se le ocurrió a esta mujer? Porque parece una idea muy curiosa y muy divertida a la vez. Pues mira, la divertida Juta es muy aventurera, eso es, me lo has quitado de la boca, tan aventurera que es alemana y se vino a vivir aquí a España. ¿Desde qué año lleva esta casa aquí? Porque ya son unos cuantos años. Desde el 2005 estamos aquí en Imon. Me pregunta Patricia que, claro, una aventurera por completo porque con todos los viajes que has hecho así has decorado tu casa. Sí, 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 y me ha gustado siempre viajar y ya después me he ido a Mallorca y de Mallorca he venido a Imon. Y Patricia, y en Imon ya todos los recuerdos de los viajes decorados en una casa que al menos aquí en la provincia de Guadalajara es única porque son cuatro habitaciones distintas donde el amor puede seguir flotando porque el amor hay que cuidarlo cada día, pero bueno, estos detalles alegran mucho. Y mira, para acabar, Patricia, qué mejor que un baño, mira qué colores. No me dirás que no apetece meterse aquí dentro. Bueno, te lo he preparado, ¿eh? A vos te lo he preparado, Patricia. Bueno, me atreveré, pero ya fuera... Sí, sí, bueno, te pones el bikini y a la bañera, seguro. Ahí está, es que no hemos traído bikini, por eso decimos fuera de cámara. Bueno, bueno. Esto es para probarlo. Bueno, bueno.